Vale pues empieza la partida en destino final No sé muy bien cómo irá el matchup entre Entre Toon Link y Samus pero a ver cómo va la cosa Hay que ir viendo, hay que ir viendo Bueno pues la partida empieza con una clara ventaja para Samus Es decir, Karka De un 21% frente a un 50% Pero ahora le está subiendo y wow, 59% Ahora la ventaja la lleva claramente Toon Link, es decir Koto Tira bombas y Wires y cosas Y Samus se agarra al borde y vuelve Y wow, ese fire Bien hecho por parte de Samus pero no le ha dado Y wow, ese combo de bomba a Wire Porque la bomba comba con casi cualquier movimiento Pero bueno Le lanza una flecha pero no consigue hacerle daño Sigue tirando bombas Y wow, un Fs más para Samus Que se va al carajote La ventaja de momento la lleva La lleva Koto frente a una vida Aunque ese porcentaje es de Atraco El que lleva ahora mismo Koto Buen dash attack por parte de Karka Dash attack a Fire Nunca falla Y un buff Una bola de energía que se lleva Wow No ha conseguido castigar el api de Karka Buena bomba Le he hecho un wall spike Pero Koto vuelve al escenario sin problemas Y mira que lleva ya un buen porcentaje Buena bomba Y un fire de Samus que se lo lleva Los fire de Samus son lo único bueno que tiene Samus aparte de otras cosas como los proyectiles Proyectiles antiritos como yo los llamo porque no veas como me dejan Otra bomba Madre mía las tramas que está creando ahora Karka Más bombas Uh Ha esquivado Con mucha potra Ese Tether Buena finta por parte de Koto Casi se lo lleva el Dair Wow Ha fallado un Fs más Pero Koto vuelve al ruedo Cuidado ahí Cuidado ahí Y Karka vuelve al ruedo Eh Bueno U S Más Y otro U S Más que se lleva a Karka Y de momento la puntuación este 0 a 1 De momento Koto lleva la ventaja Recordamos que Que el top 8 es al mejor de 5 Así que aún quedan A Koto le quedarían 2 partidas más por ganar Para poder llevarse este set Y avanzar a la siguiente ronda que le tocaría contra mí Dios mío que eso no ocurra A ver a donde van esta vez Campo de batalla Hacen choque de puños y empiezan de nuevo Bueno y ahí empieza con Koto lanzando bombas Y Karka pues lanzando una Z Un Zair Buena demostración de combos por parte de Karka Ha lanzado una Pee que falla No debería lanzarlo tanto porque lo acabará siendo castigado severamente por él Un Dair meteórico que impacta a Koto contra el suelo La ventaja esta vez la lleva claramente Karka Aunque Hay que decir que Hay que decir que esto no es muy distinto A pesar de que A pesar de que el escenario es distinto Es diferente El nivel sigue siendo bastante igualado Cualquiera puede ganar aunque parezca mentira Puede ganar Koto perfectamente O sea Puede ganar Koto o Karka perfectamente Lanzado un Gia pero sigue ahí ¡Oh Dios mío! Uf Casi se lo lleva Es increíble que no se lo haya llevado Yo creo que Toon Link tiene demasiado peso para la estatura que tiene Pero bueno No importa Sakurai es así de guay Un Fire que mata a Koto Veamos como iguala la partida esta vez Vale, vale, vale Lanzabuberán, flechas, proyectiles Buen agarre por parte de Karka Más bombas ¡Uy! Ha fallado un agarre Que no castiga a Koto Tira una bomba Pero nada Karka le coge una bomba No creo que haya sido a propósito Pero ha quedado muy guay Cuidado ahí Un poco más si no llega Buen fire Uh, ese fire Hay que tener mucho cuidado con los fires de Samus Porque llegan muy rápido Y hacen muchísimo daño Te pueden matar por poco Wow Karka está llevando muchísima ventaja Esto huele a dos stocks, señores Pero desde aquí huele Uff Uy, ha fallado Ojo porque puede Porque vuelve Y... Tenemos los stocks Dos stocks por parte de carga Increíble Muy bien jugado Y bueno A ver a donde decide ir Koto esta vez Estas partidas están siendo muy igualadas Y cualquier cosa puede pasar aquí Van a pueblo smash Koto pega un pisotón contra el suelo Y al ataque A ver si ese pisotón le sirve para subir la moral Normalmente funcionan los pisotones Pero ya hablaremos de ese tema otro día De momento hay que centrarse con el torneo Buen fire por parte de Koto Le está sacando porcentaje poco a poco Karka debe estar sintiéndose muy presionado en estos momentos Porque casi no le deja volver al escenario Está jugando muy bien Koto esta vez Ojo porque se lo puede llevar No, pero con Ray se lo podía haber llevado perfectamente Le coge la bomba otra vez Buen fire por parte de Koto Lo manda lejos Pero vuelve Y otro F smash y se lo lleva La ventaja de Koto esta vez es abismal Lanza una bomba Es un buen castigo en realidad Porque la bomba Es bomba o es más Porque ya que la bomba Combea con absolutamente todo Tiene la bomba De acuerdo Vuelve Ojo con ese boomerang Buen zair por parte de Karka Pero no ha servido de mucho Oh dios mío No me gusta La pinta que tiene Oh Buen F smash por parte de Koto Que lo manda lejos Y Buen Otro fire Otro fire de Karka Moomerangs Dash attack por parte de Karka Lanza bombas Pero esta vez Esta vez Karka Está postrando una actitud defensiva Ya no es tan agresivo Después de que le quitaran La primera vida En esta partida Y se lo lleva En poco más de los minutos No Poco menos de los minutos Perdón Y de momento Koto va ganando 2 a 1 Recordamos que esta es La cuarta ronda de losers El ganador de esta ronda Jugará en la El ganador de esta ronda Jugará en la quinta ronda De losers Contra mí Que me he marcado Un submarino Todo guapo Ahí sabe Pero no hablemos de mí Hablemos de esta partida Y Comenzamos en La polémica Patos Recordamos que Muchos jugadores De smash De España Quieren Banear por completo Este escenario A mí no me gusta mucho Patos Y eso que soy Sonic Manor Vaya Ahí podía haber hecho Escudo perfecto Koto perfectamente Que A mí no me gusta Empezar de ser Sonic Manor Pero Como ya he dicho En alguna ocasión Hay que decir No al band de patos Hay que decir No al band de Duck Hunt Porque este es un buen Escenario Realmente Es lo que yo pienso Otro Bair Por parte de carga Que se lo lleva Ya Ya digo que Los Bair De Samus Con Rage Meten Bastante bien Meten Hacen mucho daño Son demasiado buenos Bomba por parte De Koto Se carga un pato Carga Increíble Es más Por parte de carga Digo De Koto Que casi se lo lleva Eso con Rage También Debió haberle matado Oh Falla Falla un agarre Y o es más Otro o es más Y esta vez Si se lo lleva Y además Se ha cargado A un pato Con la bomba Wow Wow Buenos mixups Por parte de Koto Ojo Porque está cargando La bomba Carga En lo harto Del árbol Koto va y le dice De acuerdo Carga 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 El láser Ningún problema El blaster Que diga Boomerangs Muchos Japs Y un fire Que se lo lleva Y ahí lo tenemos Carga Uno Koto Dos Y me toca Contra él Ahora mismo Si Que se lo lleva Con la bomba Y si Con la bomba Gracias por ver el video.